Diputado Renan Cabezas calificó de armado lo sucedido en Chukisaca por dirigentes afines al gobierno de Luis Arce Catacora que pretendieron interferir con la inauguración del ampliado de mujeres Bartolina Siza armaron todo un show mediático para desacreditar la imagen del líder Evo Morales pero Evo Morales cuando llegó y cuando salió ha sido ovacionado por la multitud de mujeres Bartolina Siza en este ampliado de la Federación Departamental entonces hoy lo cierto aquí hay todo un plan hay todo un plan para desacreditar a Evo Morales pero va más allá hay un plan que se ha estado manejando se ha estado manejando pues ya más de un año atrás este caso y el objetivo cuál es el objetivo es encarcelar a Evo Morales ese es el plan acá hay todo un plan maquiavélico para perjudicar y de una vez por todo puede encarcelar a Evo Morales o que Evo Morales salga pues corrido de Bolivia buscando asilo en otros países ¿qué es lo que se pretende? se pretende es como dé lugar a la buena a la mala evitar que Evo Morales pueda postular a esta presidencia para el 2025 y para ello han echado a andar su último plan entonces ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Evo Morales ha sido notificado ha sido notificado para presentarse este lunes 18 a las 9 de la mañana Evo Morales, el Tribunal Departamental de Justicia este Tribunal Departamental de Justicia ha notificado a Evo Morales y Álvaro García Minera ¿y para qué ha notificado a Evo Morales? para testificar esta denuncia por trata de personas y otros contra Gabriela Zapata entonces este es un plan muy bien montado ya esto lo sabemos aquí la verdad que yo considero de que hoy la política ha llegado en lo más bajo a Bolivia pretender encarcelar al hombre que llevó a la presidencia Luis Arce Catacora el hombre que tomó la decisión para que Luis Arce Catacora sea el candidato por el MASI-PSP y pueda convertirse en presidente hoy pretenden encarcelarlo con un proceso que ha sido archivado por un proceso que no tiene ni pies ni cabeza la verdad que es lamentable lo que viene ocurriendo vamos a escuchar pasajes de esta nota que no tiene ni pies 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 ¡Suscríbete al canal! ...pobres también entre algunos amigos, que quieren decir que se hace a costas del Estado de un día para otro, como es el gobierno de César de Catacora. Eso se refleja. Y las recomendaciones que hace la CIDH no es obedecida por el gobierno, solo lo utilizan como discurso político. ¿Cuántas de las treinta y dos recomendaciones que ha hecho inicialmente la CIDH para que retornemos al Estado de Derecho en el que vivíamos se ha cumplido? ...poco o nada. El ministro de Justicia, los ministros del Estado van a salir para utilizar únicamente mediáticamente. O sea, en la práctica, el país está dividido. Y lo ha dividido Luis H. Catacora. Muchos no estamos de acuerdo cómo se vulneran derechos fundamentales. Aquí en la Cámara de Diputados se vulnera el reglamento de la Cámara de Diputados. Se ha vulnerado la Constitución Política del Estado. Se permite que... ...tuvo el expresidente Chiquisaca. Ha habido acusaciones de parte de Bartolinas y se afindicaban de que él es el responsable de esta división que busca dividir las organizaciones sociales. Ha salido a luchado, ¿no? Ha salido a luchado. ...bascando hacer escenas, shows mediáticos para deslegitimar la popularidad o desacreditar lo que el hermano Evo ha hecho, lo que el hermano Evo se presenta. Ha estado acompañándole en muchos escenarios, en muchas reuniones, en muchas congresos, caminatas. El hermano Evo es el político que mayor adhesión del pueblo el día no tiene. ¿Y el señor presidente Evo Morales, así es que ha ampliado con organizaciones que no son representativas, que tal vez no son representativas, que no son representativas? En realidad, eso ya está bastante visible en el país. Las organizaciones sociales han sido fragmentadas, han sido divididas. Y esto ni siquiera por la idea de los seres de Catacora. Es idea del imperio. ¿Qué quieren de Bolivia? Su recurso natural. ¿Qué es lo que defiende? ¿Quiénes defienden los recursos naturales o organizaciones sociales? ¿Qué hay que hacer en Bolivia, entonces? ¿Dividir organizaciones sociales? Así ha pensado el imperio. Han empezado en la Ciudad del Alto, han dividido a la Federación de Juntas Vecinales, en la gestión de Soledad Chapetón, en la gestión del gobierno de Unidad Nacional. Esa misma deceta ha copiado Luis Arce Catacora. Lo que hace es prebendalizar a los dirigentes. Dirigentes que no tienen base social. han conformado diligencias con servidores públicos, con unos cuantos servidores públicos, forzados a ir a esas reuniones para elegir y hacerle creer al pueblo orleano que son dirigentes legítimos, cuando carecen de aquello. Diputado, este apucheo, pero ¿no refleja la indignación de la población contra Evo Morales? No se presenta el sentimiento social del pueblo orleano. No se presenta. Evo Morales ha ganado el año 2005 con el 54%. El año 2009 ha ganado con el 64%. El año 2014 ha ganado con el 62%. El año 2019 ha ganado con el 47%. Aquello no le gusta a la derecha. Aquello no le gusta a Luis Arce Catacora. Evo Morales va a seguir ganando elecciones en Bolivia. Y eso, ese es un dato real, objetivo. Después, lo otro son escenas montadas. Yo, como político, he sufrido esa experiencia. Te siguen unos 10 personas y una cámara por detrás. Esos 10 sirvan y te hacen pasar como si no fueras querido en un sitio. Sin embargo, en elecciones ganas elecciones. ¿Es armado lo que ha pasado en Chulzano? Sí, es un hecho armado. Es un hecho armado. Es un hecho deshonesto porque se le está mintiendo al pueblo orleano. Están haciendo lo que Luis Arce Catacora hace perfectamente junto a sus ministros. Mentirle al pueblo. ¿El arcismo dice que Evo está cosechando lo que ha salvado? Eso es lo que ellos desean. Eso es lo que ellos esperan. Yo les desafío a los diputados arcistas. Vayamos a las calles. Vayamos a cualquier sitio. Vamos a ver quién es Silvado. Yo les acompaño. Y vamos a ver si me sirvan a mí o le sirvan a ellos. El pueblo se da cuenta que él le miente. Nos dice que está bien la economía y están vendiéndonos gasolina mezclado con alcohol. Que no va a tener el mío sentimiento que el que tenía antes del decreto. Eso es como que es emitido por él. Gracias.